La Casa de la Cultura Echel, a cargo de la directora Minerva María Haddad, celebrará su séptimo aniversario del ballet folclórico Echel, a cargo del maestro Reyes de Jesús Sandoval. El evento se celebrará el sábado 3 de agosto para rendir tributo al grupo más importante de la Casa de la Cultura, con la participación de jóvenes y adultos que engalanarán el evento presentando hermosos bailes para la comunidad cozumeleña. Claro que sí, bueno, ya estamos por celebrar el séptimo aniversario del ballet del grupo folclórico Echel de esta Casa de la Cultura, que, bueno, pertenece a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y bajo la dirección del maestro Reyes de Jesús León Sandoval, así como también con las coreografías y el inmenso apoyo del maestro Hernán Canul. Bueno, estamos todos muy contentos ya que este grupo folclórico es una de las, ahora sí, de las tarjetas hermosas que tenemos en la Casa de la Cultura, porque no solamente participan y engalanan los eventos de esta Casa de Cultura, los eventos que hacemos en el foro, los eventos que hacemos en los jardines, en las terrazas, sino también apoyan siempre todos los eventos patronales, en las iglesias, en las iglesias, en escuelas, en algunos otros lugares en donde requieren de esparcimiento y requieren de que este grupo folclórico engalane sus fiestas. Para mí es un honor trabajar de la mano con el maestro Reyes y con el maestro Hernán y con todos los integrantes de este grupo. Es un grupo de jóvenes y también de adultos que son muy persistentes, vienen a los ensayos todas las noches. Les invitamos a la celebración de este séptimo aniversario del grupo folclórico Ixchel, este próximo sábado 3 de agosto, en punto de las 7.30, en la Plaza Royal Village. Promovisión, Fernando Mis. Promovisión, Fernando Mis.